Hola a todos y a todas nuevamente, soy Lorena, guía de Santiago Turismo, y a continuación tenemos una interesante pregunta de una amiga. Hola, me llamo Isidora y quería hacer una pregunta, que si antiguamente había un palacio en el barrio Conchitoro. Efectivamente había un palacio en el barrio Conchitoro, que está ubicado entre las calles Alameda, Ricardo Camin, Erasmo Escala y Brasil. El palacio fue mandado a construir por el empresario José Díaz Gana al arquitecto Teodoro Butcher, pero lo vende posteriormente a don Enrique Conchitoro y su esposa doña Teresa Casote, quienes conforman una de las familias aristócratas más importantes de la época, llamando la atención sobre todo por el palacio donde ellos vivían, que tenía un precioso parque con una laguna, lo cual era poco habitual acá en medio de la capital. Pero, además de todo, ellos llaman la atención por una fiesta que organizan llamada la fiesta de fantasía y máscaras, un gran baile en 1912 que invita a toda la creme de la creme capitalina a disfrazarse con trajes tipo Luis XVI, tipo oriental o arabesco, que estaban muy de moda en esos años acá en Chile. Pero, lamentablemente, la familia, con muchas familias, caen en una decadencia económica. La señora Teresa enviuda y en 1935 se demuele este palacio dando espacio a un loteo. Y ella encarga de construir algunas reproducciones de palacios con diversos estilos europeos y que van a ser utilizados por la creciente burguesía capitalina como vivienda. Se caracteriza mucho este barrio por sus rincones pequeños, sus calles adoquinadas, pero, sobre todo, por el corazón del barrio, que sigue siendo aún la pileta con una fuente de agua que hay en el centro, en el medio del barrio, que le da la característica más, tal vez, especial. Y que se le bautiza como Plaza de la Libertad de Prensa en el año 1994, cuando la UNESCO lo había declarado en forma oficial a nivel mundial. Y, bueno, todavía sigue siendo este el corazón de las actividades culturales que se hacen a nivel comunitario, organizados por una organización cultural, donde se hacen exposiciones, actividades al aire libre, conciertos de música, anticuarios, etc. Pero, sobre todo, la réplica de la fiesta de máscaras que se hacía en 1912, que hacía la familia, y se hace todos los años a fin de año. Bueno, Isidora, ahora ya sabes que sí, efectivamente, había un palacio en el barrio Concha y Toro. Y te invitamos a ti y a todos nuestros seguidores de Santiago Turismo a poder conocer un poco más de estos hermosos palacios y edificios patrimoniales, su arquitectura, no solamente en este, sino que en muchos de nuestros barrios de la Comuna de Santiago. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!